Estamos con cariño mi gente hermosa, mi gente preciosa Se llama el Corridazo de Juan Marta, dice Desea que cargaba el día Me tiré sin rellana Me traía y bailaba en su cintura Y en una risa o la escuadra Robaba y bailaba en su cintura Porque se se divertía Su cabeza venía presión Y se vino desde su maría Juan Marta era grito Y temido de comer La pura de su pedería Como si no fuera de verlo Su madre sin la grana Lloraba y se distecía Si me entieras libre, a viva Que se vio, eso estaría ¡Eso! ¡Y que no te lo vamos! ¡A San Cataná! ¡Venos papá! ¡Eso! ¡Venos papá! ¡Venos! ¡A San Cataná! ¡Venos papá! ¡A San Cataná! ¡Venos papá! ¡A San Cataná! ¡Venos papá! ¡A San Cataná ! ¡Venos papá! ¡A San Cataná! ¡Esta noche con una Y va acá en la morra de su Me van a quitar la vida Por su padre, por mi Dios Y a todo el estado me despido Te molesto tanto hermana Para que siga yo cantando Voy corriendo, voy corriendo Y me van a quitar Y a todo el estado me despido 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 No me estás adormentando Y a todo el estado me despido 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 Y a todo el estado me despido